¡Suscríbete! En este video les quiero informar que ya voy a tener mi canal secundario que será de juegos y en el canal secundario que será de juegos, no vamos a hacer juegos, eso suena lógico, ¿no? Bueno, y posteriormente en el canal que ya teníamos de M.Rive, pues ahí lo que haremos será vibraciones, felicidades, teorías, análisis y más. Bueno, eso fue todo. La recomendación es, claro, y unos saludos especiales, que al fin les traigo los saludos especiales, que son para mis queridos suscriptores, y los saludos especiales son para... Y eso sería todo.